¡Muy buenas a todos jugones! Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private. ¿Cómo estáis? Saludito a todos, gracias por estar y por acompañarme. Bueno, ya estamos aquí en FIFA 22, hemos completado FUT Champions, he jugado hasta este rango para conseguir el sobregarantizado de ETH y ahí hemos estado ya regalando los partidos que me quedaban. Así que bueno, más que nada por conseguir eso sobre ETH, que como sabéis tenemos a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Y además, bueno, pues tenía uno más de la división élite, ¿vale? Vamos a ver rápidamente lo que tenemos esta semana, ¿vale? Para todos aquellos que no lo sepáis o no os acordéis, en este caso, bueno, pues jugadores de la plantilla del equipo de la semana, teníamos a Haaland, teníamos a Cristiano Ronaldo, así los más importantes, ¿no? Y luego, bueno, pues está también Lautaro, tenemos a Kimmich y bueno, hay algunos jugadores más, como sabéis, Carvajal y un montón de jugadores más. Pero bueno, la carta importante esta semana, evidentemente, pues es CR7, ¿no? Cristiano Ronaldo, pues yo creo que de las pocas últimas oportunidades probablemente que podamos tener un Cristiano Ronaldo del equipo la semana, ¿no? Esta temporada. Así que vamos a abrir, ¿vale? Vamos a ver qué me toca y vamos a ver si tengo suerte y nos sacamos a ese Cristiano Ronaldo, ya que por lo menos tengo cuatro tiradas de los rojitos, ¿vale? Y luego tenemos un sobreif. Vamos a hacer la primera tirada, que es de la división élite. Le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos para allá. Ese Cristiano. Bueno, chicos, pues F total. Lo único que se salva aquí es Berwin. En Bepu ya lo tengo, así que vamos a coger a Berwin. Una F. Berwin que es de otra semana. FUT Champions, uno de cinco. Cristiano Ronaldo, a la de una, a la de dos y a la de tres. Ahora sí, se viene Cristiano. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Bueno, tenemos el portero Ledesma y Taremi de 86. Bueno, nos quedaremos el portero Ledesma, portero del Cádiz. Abrimos este. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a por ellos, chicos. Cristiano ahora. Cristiano. Aparece por ahí Cristiano. Bueno, vamos a tener que coger a Goodwin, que es en este caso la mejor carta de las que me han salido, como veis. F por las demás. Y ahora sí, chicos, la última oportunidad de conseguir a Cristiano Ronaldo rojito. Aunque todavía nos queda el sobre de Yves, que como sabéis son tres cartas Yves, que nos puede tocar un Cristiano Ronaldo. Así que venga, vamos a ver si en esta ocasión nos toca un Cristiano Ronaldo rojito. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a por ellos, chicos. Venga. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. F total. Calulu. Es lo único que nos ha salido así interesante, chicos. De 84, jugador estrella. Lo cogemos. Bueno, pues estos han sido mis rojitos. La verdad que F total, chicos. No sé. Ni siquiera un Halland. Nada, chicos. Vamos a abrir el sobre de Yves. Estoy guardando sobres para el equipo de la temporada, como sabéis, para los Tots. Y vamos a abrir, a ver si llegó el sobre de Yves. Y si no, pues tenemos que abrir algo. Vamos a ver si llegamos. Aquí está. Sobre de Yves. Garantizado. Voy a abrir primero esta ficha de draft que tengo aquí. Y me hago cuenta que tengo una ficha de draft. Mirad, esta ficha de draft, por ejemplo. Vamos a abrirlo. Que está ahí estorbando. Y con lo que me den ahora de ficha, pues nos hacemos un draft después de lo que nos toque. Ah, F. Esto es una F total porque ahí te toca a un jugador por quedar bien, yo creo. Ahí tenemos esa fichita de draft. Vale, la desbloqueamos. Y ahora después, después de este sobre que abrimos, hago un draft. Vale. Se me ha antojado. Vamos ahora a buscar otra vez el sobre de Yves. Vale, que lo tenemos por aquí. Sobre de Yves, chicos. Ahí está. Esta sí ya es mi última oportunidad en sobre. Así tocho. Venga, le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Sobre de Yves. Vamos a por ello. Venga, chicos, ahora sí. Tarda, eso es bueno. Aquí viene una cartaza. ¿Qué es este troleo? Me sale Dembélé. Bueno, chicos, pues me he quedado sin Cristiano, menuda mierda. Y encima nos sale Castellano Rep. ¿Pero qué es esto? Bueno, no pasa nada. Castellano lo usaremos para desafíos de SBC. Vale, voy a hacer el sobre de drag. Como os digo, estoy guardando el resto de sobres porque se vienen, como sabéis, los jugadores del equipo de la semana. Perdón, he dicho equipo de la semana. Quería decir los de equipo de la temporada. Vale, los team of the session. Vale, y como veis, tengo aquí algunos sobres de jugadores únicos. Estoy guardando todo porque muchas veces hasta el sobre más tonto te puede tocar algo interesante. Lo que sí voy a abrir es algún intransferible para seguir haciendo SBCs porque sí es verdad que me estoy quedando sin cartas. Así que antes de continuar, vamos a abrir algún de estos que tengo que tampoco es nada así importante. Por ejemplo, los mega sobres que suelen ser mega F. Vale, los mega sobres suelen ser mega F. Y yo creo que podemos abrir un mega sobre de estos. Vamos a abrir un mega sobre. Aquí ya no creo que me toque Cristiano. Hombre, puede ser. Todo quien sabe, pero no creo. Tarda un poco, no sé por qué. Hago pillado. Puede ser que tengo muchos sobres, por eso tarda. No tengo ni idea. ¿Veis? Mega sobre, pues nada. Bueno, esto con Jiménez de 83. Como os digo, estos sobres vienen bien pues para completar SBCs. Por eso voy a abrir otro mega sobre, como vienen muchas cartas. Y encima pues tenemos algunas repes. Que las subimos y ya está. No pasa nada. Estas las vendemos. Y vamos a abrir el otro mega sobre que tengo. Y hacemos el draft. Mega sobre interferible. Tenía por aquí, ¿no? Sí, este. Venga, mega sobre interferible. Le abro. A ver si no tarda tanto como antes. ¿Veis? Mega sobre son un timo. Sabía yo que no me iba a tocar nada. Básicamente por eso lo abrimos. Porque no va a tocar nada. Muy raro que te toque algo. Fijaros, me ha tocado... Una F total. Esto lo subimos. Luchescu, pues nada. Lo tiramos. Y ahora sí vamos a hacer el draft. Venga, vamos a hacer el draft. Los de platas... No sé si tendrán luego jugadores del equipo la semana. Así que os recomiendo... O sea, perdón, de la temporada otra vez de la semana. Os recomiendo que lo guardéis. Vamos a usar la ficha de draft. Y vamos a hacer un draft nuevo. Vale. Podemos jugar con una... Esta misma, venga. Vale, vamos a ver cuál es nuestro jugador Capi. Pues fijaros. Messi, Wraith... Mostoboy. Bueno, vamos a coger este Wraith. MCO... Pues no puedo salir Mostoboy. Pero vamos a coger al Papu. A ver qué tenemos aquí. Fijaros, Blau Beach. No estamos haciendo la química, pero bueno. Vamos a ponerse Blau Beach. Ahora ya haremos la química. Aquí voy a coger este Tonali. Pero como os digo, es que no estamos haciendo química de nada, eh. Vale, vamos a pillar este Pedri. Que si lo pruebo, porque nunca había probado esta carta de Pedri. Nos hace química con el Papu ahí. Y aquí fijaros. Tenemos el Toti de De Bruin. Que tampoco lo había probado. Así que yo creo que también lo voy a coger. Para probarlo, porque nunca había probado ese Toti. En defensa tenemos a Kunde. Y tenemos a... Y tenemos a... La Crua. Vamos a coger a Kunde. Vale, lo ponemos en la otra banda. F. Total aquí. Y no nos sale lateral para poner aquí. Vaya mierda. Este mismo. Está saliendo una mierda de draft. Vale, portero... Vamos a coger a Keylor. Aquí cogemos a Yuri. Bueno, si hacemos un poco de química ahí. Fijaros, Van der Sar. Pues ya está. Ya tenemos que usar el lado de portero. Ahí está. Vamos a ver si nos toca un defensa. Que podemos hacer la química ahí. Ruben, beso. Ahí está. Porque además, si cambiamos a Pedri a esta banda. Le ponemos aquí a este. Ahí está. Arreglamos bastante la química. Nos falta un MCD. Que podemos tener química con él. Vale. Cornet. Yo creo que venga este. Vamos a poner aquí... Este mismo. Venga, un centro campista que podemos hacer química y buena. Kurela. Kendushi. Kray. Vamos a coger a Gravenbetsch. Aunque no hace química, pero será la mejor carta de las que tenemos ahí para poder poner en el centro del campo. Nos va a estropear con la química, pero bueno. Aquí vamos a coger a Mané. Aunque también está ese Sterling chetado. Vamos a coger a Sterling. No me va a hacer la química y me cae, pero bueno. Aquí me he quedado Aspi. A ver aquí que nos sale. Vaya F. Cogemos a un juego del equipo a la semana. Qué mal da. F total aquí. Nos está saliendo. ¿Qué es esto? Madre mía. Menuda castaña de cartas. Vamos a coger al Bobman este. Lo he cogido por poner, eh. Pero... ¿En serio? A ver. Salió este Grahan. Se me ocurre una cosa. A ver. Podemos poner... Hace por ir ahí. Es tontería. ¿Por qué pasó? Vamos a poner a Graven Best. Aunque nos da poca química. Pero es que es la mejor carta en esa posición. Había pensado. Y bueno. Si no os pilicueta también. Aquí en un momento dado. Puede valer. ¿Vale? Porque nos hace química con los jugadores de España. Mejora un poco ahí. Bueno. Más o menos. Vamos a buscar el... Vamos a cambiar... Este defensa... Por este otro que es peor. Bueno. Al final más o menos hemos arreglado la plantilla del draft. Aunque como os digo... Pues este mismo. Vale. Pues hoy tenemos mi draft. Bueno. Al final buen portero. Blauvis para probarlo. Y también para probar a Kevin De Bruyne. No está mal chicos. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros. Y os espero en el próximo. Gracias por estar y por verme. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!